Música Hola que tal mis queridos, I'm the Lovers, I'm the Lovers Y a mi bienvenidos una vez mas a este su canal IMP3, yo soy Mari Y el dia de hoy te traigo como hacer Un moño Coquette, un moño para estos peinados Coquette que estan muy de moda Yo tengo una mas dos, este que yo lo compre Este me costo 40 Y este creo que me costo 20 pesos en Guadalajara Son dos modelos distintos Entonces voy a Tratar pues de hacer un Moñito que yo vi en el pinterest Y que tambien una chica me mando Un reel de facebook Y este me dijo, ay Mari deberias de hacerlo Entonces pues vamos a tratar de hacer Ese moñito, voy a ocupar Un metro de liston, este Es como de unos 5 centímetros De ancho Y voy a usar de estos ganchitos Que se llaman Pico de garza Ahí esta, estos los compre en este Modatelas Y pues bueno Simplemente Bueno primero yo le quemé las puntitas Al liston para que no se empiece a deshilachar En lo que lo estamos haciendo Vamos a tomar nuestro liston Y nuestros dedos Vamos a tomar el dedo del medio Y vamos a enrollar Dos veces Una Y dos Nuestro liston Este dedo no lo vamos a ocupar Vamos a ocupar el gordito Vamos a estirar Y vamos a Dar dos vueltas Como que Una Y dos Y ahora este Lo vamos a pasar Por el medio De todos Así Y luego esta unión que se hace Lo vamos a pasar nuevamente Por el medio Y vamos a jalar Sacamos Soltamos Este otro Que es la otra Puntita De nuestro Moñito Y vamos A acomodar Y ahora vamos A acomodar Los Ay si me salió Ay hasta me dio Una seca en mi pancilla Vamos a sacar los lacitos De este lado Y así Si tu Ves que tu listoncito Te quedo como muy arrugadito Puedes Con una Plancha Para el cabello En lo mas bajito O luego Que nada mas Entibie Pasarle Tantito El La La plancha Y se hace Este Para que se Planche Para que no se le vean las arrugaditas No Ahí esta Lo podemos dejar así O lo vamos A O si quieres Lo ves muy largo Lo podemos Cortar Lo podemos cortar Sesgadito O por ejemplo Yo voy a cortarlo Un poquito Vamos a hacer esto así Lo Lo doblamos Y cortamos Esto así Ajá Y nuevamente Quemamos Para que no Se deshilachen Las puntitas Ok Lo mismo Del otro Lado Para que nos Quede Parejo Si esta Como a esa Altura Ajá Ahí esta Vamos a Nuevamente A quemar Pues así Nos queda Ahora vamos a Ponerle El ganchito Vamos a Ponerle Este De este lado Pegamento Y lo vamos a Poner En esta Parte Yo voy a Usar Un pegamento De secado Fuerte Instantáneo Que es Este Este es Como si Fuera El pegamento Este HU Así Vamos a Dejar Que seque Solamente Un poquitito Unos Segunditos Porque Cuando Recién Fresco Se mueve Mucho Entonces Vamos a Dejar Que seque Un tantito Y Lo pegamos A nuestro Moñito Y pues Así Nos queda Nuestro Moñito Coquette Bien Bonito Ya Tengo Otro Y Pues Ahorita Les voy A enseñar A hacer Otro Modelo Aquí Necesitamos Otro Listón Un poquito Más Ancho Vean Este Está Más Delgadito Aquí Tengo 40 Centímetros Vamos A Unir Las Puntas Como Un Centímetro O Dos Así Con Nuestro Pegamento En lo Que seca Vamos A tomar Otro Listón Pero Ahora Como Unos 10 Centímetros Menos Con Unos 30 Centímetros Es Importante Que cada Vez Que cortes Quemes Las Puntitas Para Que no Se te Deshilachen E Igual Lo Vamos A pegar Ahora Vamos A Tratar De Fruncir Un Poco Para Que Quede La Forma Del Moño Y Con El Otro Más Chiquito Igual Así Y Lo Vamos A Poner Pegadito Que Nos Quede Uno Más Grande Que El Otro Así Y Esta Parte De Aquí La Vamos A Unir Con Otro Pedacito De Listón Que Yo Corté Vamos Agarrar Y Le Vamos A Poner Pegamento En Esta Parte Pero Antes De Cerrarlo Todo Vamos A Poner El Broche Así De Esta Manera Vamos A Poner Primero Un Poquito De Pegamento En Esta Parte Y Vamos A Abrir El Broche Vamos A Meter Por Abajo El Listón Para Que Quede Pegado Así Están Nuestros Dos Moñitos Simplemente Cuando Nos Los Pongamos Acomodamos Un Poquito Las Orejitas De Los Moñitos Y Ya Estarán Listos Espero Que Y Si Quieres Más Tutoriales Coquete También Déjamelo Aquí Abajito Pon Florecitas Emojis De Florecitas Si Quieres Más Como Accesorios Coquete Y Pues Bueno Eso Ha sido Todo Y Nosotros Nos Vemos En Un Siguiente Video Bye Bye